No cuelan los argumentos esgrimidos en el equipo de gobierno en relación con la responsabilidad del consistorio, con las acciones del jeque Altani que ha recurrido la resolución judicial que anulaba el concurso de la concesión de la bajadilla. La alcaldesa Ángeles Muñoz apoyó al grupo inversor y el consistorio se integró en su unión temporal de empresas para lograr la adjudicación. En el PSOE no olvidan esa circunstancia. Es una mentira continuada pero sobre todo además ya lo que hacen es intentar lanzar balones fuera cada día dando un argumento diferente porque son incapaces de justificar que hicieron un despropósito con ese acuerdo con el jeque y que el ayuntamiento le prestó la solvencia para que el jeque pudiera ganar ese concurso. Y lo prestó sin llevarlo a pleno, sin tener conocimiento la oposición. Yo creo que no tienen conocimiento ni los concejales del gobierno. Y lo vuelvo a repetir, a mí me gustaría saber qué hubo verdaderamente entre los acuerdos privados entre el jeque y la señora Muñoz. Que a lo mejor nos dan muchas respuestas a lo que está ocurriendo ahora mismo que no es otra cosa que el bloqueo del puerto de la bajadilla donde la Junta de Andalucía ha demostrado una responsabilidad absoluta y unas ganas ingentes porque el puerto salga adelante pero que nuevamente la señora Muñoz con su socio el jeque pues lo ha bloqueado con ese recurso que lo único que va a hacer es paralizar en el tiempo el que tengamos una obra que es esencial y puntuera para Marbella.